Bueno, y lo que se suponía sería una agradable noche al lado de su padre se convirtió en la peor pesadilla para un hombre que vio cómo su progenitor fue asesinado de manera brutal, luego de ser apuñalado en una riña. Esta se suscitó en una cantina de la colonia Topo Chico durante la madrugada de este viernes. Un joven vio morir a su padre en manos de desconocidos en la vía pública, luego de encontrarse ingiriendo bebidas embriagantes en un bar de la colonia Topo Chico, donde el calor de las copas pasó a una fuerte riña. Fueron los primeros minutos del viernes cuando llegó al sistema de emergencias 911 el reporte de una persona lesionada en la calle Mariano Matamoros y Rafael de Cepeda, lugar donde se desplazaron elementos policíacos. Al hacerse presente los uniformados, confirmaron que había una persona del sexo masculino inconsciente y tendido en la vialidad, solicitando de inmediato una ambulancia. Al lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lamentablemente confirmaron que Alejandro Martín Valdés Rangel ya no tenía signos vitales debido a las heridas punzocortantes que tenía en diferentes partes del cuerpo. Al informar del deceso, se cubrió el cuerpo con una sábana azul y el despliegue policíaco procedió con el acordonamiento por completo de ambas vialidades. En el lugar se localizó al hijo del fallecido, quien señaló habían llegado al bar Lagos, ubicado en la calle Rafael de Cepeda, donde consumieron bebidas alcohólicas y después de varios minutos tuvieron una discusión con otras personas. Tras el calor de las copas, la riña pasó a los golpes donde rompieron botellas de vidrio, aventaron sillas y mesas. Sin embargo, el padre e hijo decidieron retirarse del lugar para poner fin a la discusión, pero fueron perseguidos hasta su vehículo estacionado sobre la calle Matamoros. Al seguir el pleito en la vía pública, Alejandro Martín fue herido con una botella de vidrio, hecho que provocó que comenzara a desangrarse y cayó desvanecido en un costado de su carro, Chevrolet Aveo. Lamentablemente, el hombre ya no se levantó del piso y al ver que no reaccionaba, los atacantes emprendieron la huida, quedando solamente el hijo, quien pidió auxilio. Por varias horas, la vialidad estuvo cerrada, mientras el personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes y se entrevistó con el testigo para poder abrir la carpeta de investigación y realizar la búsqueda de los agresores. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley y confirmar la causa exacta de la muerte. Informo para Telezócalo, Estefanía González.